Tengo una muñeca que me pide que la luz y que la mueva para arriba y para abajo Tengo una muñeca que me pide que la luz y que la mueva para arriba y para abajo Que mientras ves muñeca, voy a llorar en la isoteca, conmigo estar más a tu beca Que mientras ves muñeca, pero me tienes a secar, y no voy con esa feca Que mientras ves muñeca, voy a llorar en la isoteca, conmigo estar más a tu beca Que mientras ves muñeca, pero me tienes a secar, y no voy con esa feca Hello man donna, rompe el suelo leona, enséñame tu furia y encima de mi te tona De lo rico que el rugue siento que mi oreja entona, quiero correr por su pista cien millas como el daigona Yo me voy a beber, usted se ve de lo más chuli naqui, me provoca besarle la boca y darle un naqui Por si no sabías, yo soy champ de puerto a ser ñoqui, de la misma forma, vas y te mando a estos profis Hey yo mama, hacemos lo que quieras de tu fula tan piqui, tú sabes como son, me gustan las cosas friki Tome una piqui, que ya te cogí el triki, pero hasta ahí llegamos No me vengas en un hiti, ok? Ella es mi baguant, y yo su obi-wan, ando con fusiles de mano como un talibon Ella quiere que yo la roce, la provoque y destroce, y quiere que le meten diferentes poses pa' que goce Que viento ves, munica, bañaré la misoteca, contigo estoy más le Goto, weh que me estás cerca Que viento ves, munica, velo bien tienes a cerca, y yo voy con ese cerca Que viento ves, munica, bañaré la misoteca, contigo estar más le world 거ca Que viento ves, munica, velo bien tienes a cerca, y yo voy con ese cerca Es un perreo pa' romper cintura como en los noventa Pa' los tiempos en que Baby Ratta compró la cuarenta A esos tiempos se hangueaba por rapper Y en Bellini fumaba más papeles No existían los pili Pa' los tiempos en que había carita alegre en el cruce Pa' los tiempos del Loki y del pájaro loco en puerta Yo trabajé en Toki, mira si el mundo da vueltas Ahora viajo al mundo y por hecho cobro más de treinta Para, 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 para Ella quiere otra vez Ella me dijo que la alba es el baba Que está caliente como lava Red y pastic, queso, dulce de leche como el yapa Sado masoquista, sexualmente mi esclava Soy esta feña del género Las llevo al lado oscuro Las tengo al muro y este que se están viendo el florudo Pa' que sientan y las torturó Me dicen que me ama Sí, ajá, seguro Que ella me es muñeca Yo voy a la discoteca Yo tengo que estar más en tropeca Que ella me es muñeca Pero me tiene esa feca Y yo voy con esa feca Sin competencia Tengo una muñeca que me pide que la música Que la mueva para arriba y para abajo Tengo una muñeca que me pide que la música Que la mueva para arriba y para abajo ¡Ajá! ¡Hey! ¡Flo! ¡O mil! ¡Tinny! Indiscutiblemente Ustedes van después de nosotros Esta es la verdadera máquina Este es doble un white familia Ay, el verdadero típico Que aquello no lo hace ninguno de ustedes Y mejor que ella ni soñando Gracias por ver el video